Soy una taza Taza, tentera, puchara, cucharón Rato gondo, rato llano Cuchillito, tenedor, salero Azucarera, batidora Taza, tentera, puchara, cucharón Rato gondo, rato llano Cuchillito, tenedor, salero Azucarera, batidora Taza, tentera, puchara, cucharón Taza, tentera, puchara, cucharón Taza, tentera, puchara, cucharón Un plato hondo, un plato llano Un cuchillito, tenedor, puchara, cucharón Cuchillito, tenedor, salero Azucarera, la batidora Y hoy aprende Yeah, que viva el boss Taza Tetera Cuchara Cucharon Rato tonto Rato llano Cuchillito Tenedor Salero A su cadera Batidora Oye, spread Taza Tetera Cuchara Cucharon Rato 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 llano Cuchillito Tenedor Salero A su cadera Batidora Oye, spread Chuchón Soy una taza Una tetera Una cuchara Y un cucharón Un plato hondo Un plato llano Un cuchillito Y un tenedor Soy un salero A su cadera La batidora Y hoy aprende Soy una taza Un plato llano Un plato llano Un cuchillito Un plato llano Y un tenedor Soy un salero A su cadera La batidora Y hoy aprende Chuchón Un plato llano Un plato llano 大的 Un plato llano Cuchillo Rato llano Chuchón Y un plato llano Y un plato llano Gracias.